Desde Senapred hemos activado el sistema mediante reuniones de coordinación con motivo de analizar el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile que indica un sistema frontal en la zona centro-sur los días 4 y 5 de junio. Este sistema frontal vendría acompañado con una isoterma cero alta, lo que quiere decir que podría precipitar en sectores donde habitualmente cae nieve. Debido a las características de este evento, es probable que puedan ocurrir escurrimientos y remociones en masa. Por ello, es fundamental estar atento a los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades en caso de ser necesario. En razón de estos antecedentes, los sistemas regionales de prevención y respuesta ante desastres se encuentran activados. Además, se ha solicitado a las regiones reforzar la vigilancia de los puntos críticos y la directa coordinación con los niveles locales. Desde Senapred mantendremos un monitoreo sobre esta situación en virtud de las actualizaciones que vaya realizando la Dirección Meteorológica a este pronóstico. Gracias por ver el video.